Pues la verdad que hemos estado ensayando todo este tiempo y lo han hecho una primera vez antes de que empezara la gala y la verdad que nos ha venido bien para soltar un poquito de tensión porque ya los hemos visto metidos en escena y nos hemos emocionado muchísimo. Y bueno, con lo que nos quedamos es que hemos hecho un nuevo equipo, que lo formamos personas de muchas asociaciones junto con la Federación de Gimnasia y hemos dicho que esto no se tiene que quedar aquí, que tenemos que repetirlo porque ha sido una experiencia maravillosa para todos. Pues bueno, mantener al menos los resultados que llevamos hasta ahora. Un objetivo que tengo es, o que tenemos yo sobre todo personalmente, es seguir trabajando como seguimos trabajando desde estos años que yo creo que el éxito de esto es el cariño y la familia que formamos todos, que bueno, tengo unas compañeras que son maravillosas y que son mis pies y mis manos y que sin ellas esto no podría ser posible. Y las niñas y los padres que están ahí ayudando día a día para que esto vaya para adelante, es lo que más puedo decir.